Qué bien tu ensalada, más prefiero algo bueno. Mejor la empanada que me quite el sueño. ¡Ay, vamos, Scratch, la debes probar! Prefiero un gran pan de centeno más. Una baguettina con paté foie gras. Pues el tost tarda más felicidad. Mira la masa, cae a la panza. ¡Focaccia, qué da el frac! ¡Ay, Scratch, prueba esta delicia! Es mejor mi masilla. Te daré un pepinillo. Yo prefiero un palillo. Solo quiero un pan. Mantequilla en él. Pues un fantasma no tiene más alcoholesterol al nivel. Sueño con un buen pan. Una patata quizás. Pues yo prefiero una masa con levadura y mucha sal. Solo quiero un pan. Moli, ¿sabes bien cuál es mi pasión? Una gran baguette con su migajón. Debo admitir que hay pasión en ti. Pues mejor come esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo esto? Por supuesto. ¿Cómo esto? Pan de maíz dulce. Eso sí es delicioso. Comeremos un pan, champata. Un buen plan es el pan. Y por eso nos cantan ya algo tan casual y genial. Sueñan con un buen pan. Precios que pronto vendrán. Champata y trenza, bolillos, tortillas, orellas, frijoles también. Comeremos un pan.